Mi carrera deportiva dio un cambio cuando me fui a jugar a Rusia y las circunstancias han venido así. En agosto me comunicaron de que en principio ya no iban a contar conmigo, llegamos a un mutuo acuerdo y nos metimos a finales de agosto y ya prácticamente con todas las plantillas también ya hechas con todo circulado. A partir de ahí decidí una serie de condiciones que me hicieron esperar y tomar una decisión tranquila. No tenía prisa tampoco por ver a ver lo que iba a pasar con mi futuro hasta que una llamada de Willy en este caso se puso en contacto conmigo y ahí ya me hizo reflexionar un poco qué es que tenía y ver un poco mi futuro. Yo creo que como estaba el mercado y la situación en la que estaba era muy rara para mí y yo ya lo que tenía muchas ganas era empezar a jugar y este proyecto y este club como nombre y como entidad pues para mí tenía muchos respetos y yo creo que era un reto muy importante que tenía también para mí personalmente para poder demostrar, para volver a la CB y para ayudar al CAI que sea también más grande y a la vez pues también tener una oportunidad de demostrar y seguir creciendo como persona y como jugador. La verdad que parecía todo que se iba a torcer un poco después de todos los contatiempo que ha pasado en Málaga pero bueno yo tenía la conciencia y yo tenía mucha ilusión porque al final saliera este proyecto porque yo estaba ilusionado con este tema de venir aquí a Zaragoza y al final ha sido así. Todo ha tenido sus etapas pero al final por suerte ha salido todo como esperábamos que ya llevamos como unos 10 días o así de espera y de conversación y al final todo ha llegado un buen momento. Bueno, ya como ya he comentado, yo mi último partido lo jugué pues a mitad de junio y ahora pues bueno como deportista he estado de descanso como un mes, un mes y medio y a partir de ahí pues se está entrenando, ¿no? Yo tenía mi preparador físico, mi entrenador de tiro, de técnico individual y evidentemente no he hecho una pretemporada como no se debe hacer con un profesional porque tampoco tenía contrato y tampoco me quería arriesgar mucho más a ellos y entonces pues ahora me voy a poner las pilas cuanto antes para poder estar al 100% antes posible. Muy bien, ¿no? Quizás quitando un poco, así lo pueden explicar mejor, me imagino, ¿no? Pero el partido quizás que tuvo en Las Palmas, los dos partidos que he visto, fantásticos, ¿no? Tanto como en Tunicaja que tuvieron un último tiro, que hicieron un partido muy completo en líneas generales y el último pues que dieron una imagen ante un equipo granada que viene a hacer un gran partido contra el Barcelona, que tuve la suerte además que lo retransmití en Canal Sur y los pude ver, que viene a hacer un buen partido y la verdad es que dieron un paso adelante y bueno, muy bien. Bueno, yo no vengo de líder, ¿no? Yo voy a intentar exprimir lo que siempre he hecho en mis equipos, lo que es mi característica. Soy un jugador que por suerte perteneció a una generación buena de muy buenos jugadores y en Málaga también he sido un poco referente por mi carácter, vengo a exprimir mi carácter y a intentar ganar lo máximo partido posible, que es lo más importante para eso entrenamos cada día y queremos jugar. Para ganar y a partir de ahí pues ganarme el respeto de todos mis compañeros, de mi entrenador, de todo el cuerpo técnico y ir poco a poco en ese sentido. Bueno, de eso me consta, ¿no? Y por eso también ha sido una de las balanzas, ¿no? Y del hecho que me ha hecho reflexionar y el venir aquí porque es una ciudad muy parecida en ese sentido a lo que yo estoy acostumbrado un poco en Málaga, ¿no? De que se respira baloncesto y eso es muy importante también y eso me motiva, ¿no? Y me gusta y que la gente esté vinculada con el equipo de baloncesto. Por lo tanto, es un reto más y claro que es una cosa muy positiva. Por supuesto, por supuesto que hay diferentes... que va a ser cada partido una final y va a haber claro que hay presión en un equipo quizás hablando de los cuatro primeros quizás pueda ser, a que pueda ser Kai, ¿no? Pero yo estoy convencido que hay plantilla y hay equipo y hay que trabajar para eso y por supuesto hay que asomir todo este tipo de reto que hay. Bueno, con Darrell tengo, con Dippy tengo una buena relación ya que coincidí con él en Málaga y los dos éramos jóvenes y bueno, aparte es como es también. Es un americano atípico, así que es un fenómeno fuera de la cancha y dentro yo creo que siempre me ha hablado muy bien del club. Fue también una de las primeras personas que también llamé, ¿no? Un poco de referencia porque para mí era importante y en todo momento me dijo pues lo que estoy viendo hasta las poquitas horas que llevo aquí que de momento va todo genial. Pocas. Sinceramente a Riera lo conocía un pelín menos. Había jugado una vez contra él creo cuando, no sé si estuvo una temporada ahí en Estudiantes. Después me consta de que la Lepra ha sido un jugador muy importante y a Van Rosson lo conozco también de la selección belga pero nunca me he enfrentado contra él y bueno, los partidos que le he visto me parecen un jugador pues muy físico, un buen atleta y que yo creo que los tres bases nos podremos compaginar muy bien, ¿no? En que podemos hacer un buen papel. Pues sí, parece que es el destino, ¿no? Ya debuté yo con el Barça con 19 años, terminé mi último partido también con el Barça en el playoff cuando me tuve que ir a Rusia y ahora vuelvo a debutar con el Barça en este sentido. O sea que, bueno, a ver cómo van estos entrenamientos, cómo sale todo al final y tal y bueno, ya veremos a ver cómo va. ¡Gracias! ¡Gracias!